San Sebastián de los Reyes ha mantenido las plazas de aparcamiento y además San Sebastián de los Reyes en los dos años COVID no ha cobrado las terrazas a los locales. Y aquí se ha pagado religiosamente todos los años. Ninguno se ha negado a apagar la terraza. Si tú vas ahora mismo a sentarte allí en una terraza y no hay sitio, pasa mañana y no hay sitio porque les han quitado la terraza COVID, directamente al tercer día no vas allí. Te vas donde la hay que San Sebastián de los Reyes que está a dos minutos.